Hola amiguitos, sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos a esta nueva oportunidad de Proyecto Transversal Y hoy me encuentro super feliz por la gran diversión que vamos a tener con todo lo que vamos a hacer el día de hoy Y en nuestro Proyecto Transversal les recuerdo que estaremos trabajando el Proyecto Transversal de Medio Ambiente Si, de Medio Ambiente, que quiere decir esto de que tenemos que cuidar nuestro planeta Y tenemos que hacer todo lo posible para cuidarlo No comernos algo y tirar la basura en el piso Sino siempre estar muy pendiente de todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro medio ambiente ¿Por qué? Porque en este planeta es donde vivimos y debemos de cuidar esta hermosa casa que Dios nos ha dado a todos Bien, hoy vamos a hacer una manualidad en nuestro Proyecto Transversal de Medio Ambiente Una manualidad super divertida y te va a ayudar mucho ahora que estás allí en tu casa Y que necesitas un lugar para guardar todos los colores que tú tienes Si, ¿Cómo es esto? Vamos a hacer un portalápices ¡Yubi! Sí, sí, un portalápices Para este portalápices vamos a necesitar los siguientes materiales Dos botellas de gaseosa como esta, las que yo tengo acá Pueden ser de este tamaño o pueden ser un poco más grandes, no hay ningún problema Tijera Pintura de tus colores preferidos o lo que tú quieras y sobre todo un pincel Bueno, una vez que ya tenemos todos nuestros materiales debemos proceder a cortar la botella Por donde nosotros queremos que sea nuestro portalápices Yo el mío quiero que sea por acá ¡Gracias! 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 Bien, bien! Ahora que ya lo hemos recortado, está súper listo para nosotros, comencemos a decorar Me gusta mucho el color azul, así que voy a pintar, como ustedes ven acá, todo esto lo debemos hacer con ayuda de los adultos que están en casa para que no podamos manchar ninguna pared ni nada de lo que no podamos manchar con pintura. Al igual que cuando vamos a recortar la botella necesitamos a alguien que nos esté ayudando para que no nos vamos a cortar. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que vamos a hacer. Así que ahora comenzamos a pintar. Muy bien, y ahora que ya lo hemos pintado vamos a tener algo muy parecido a esto. Ya yo lo pinté de color azul, de color verde acá abajo y también le hice unos dibujitos. Por ejemplo, le hice unas nubes, unas estrellas, por acá otras estrellas y me quedó de esta manera. Luego que ya lo hemos pintado y que lo hemos dejado secar por mucho tiempo y que ya está listo, lo podemos tocar y no nos vamos a manchar, entonces empezamos a colocar nuestros colores que están todos regados y a veces se pierden mucho. Entonces lo empezamos a colocar y luego de que ya esté listo vamos a tener algo así, donde están todos mis colores y en el momento que yo vaya a colorear solo debo de sacar y guardar. Así que qué gran divertido es hacer esto y tan fácil. Además ayudamos mucho con nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Sí, porque no permitimos que estas botellas como esta que están acá se vayan en la basura, sino que las cogemos y las convertimos en otros objetos que podemos utilizar. Así que te animo a que podamos cuidar nuestro medio ambiente y que podamos hacer esta manualidad.